Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de ICIBUME presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 27 a viernes 31 de mayo. Muy importante tomar en cuenta que mantenemos entrada de humedad de ambos litorales, por lo que vamos a mantener influencia de baja presión. Se espera que mantengamos áreas con niebla o negrina en primeras horas de la mañana y un ambiente cálido y brumoso durante el día. Es importante tomar en cuenta que ya se ven algunos cambios importantes en la atmósfera. Vemos ya el acercamiento de ondas del este, que estas normalmente se empiezan a presentar en la segunda quincena del mes de mayo. Preveemos que entre viernes y sábado de continuar su trayectoria, podría incrementar la posibilidad de lluvias para nuestro país. La presión atmosférica continúa baja, por lo que mantenemos temperaturas cálidas hacia mediodía, pronosticando temperaturas de 40 a 42 grados para el departamento de Petén, franja transversal del norte y oriente del país, costa sur 36 a 38 y meseta central que incluye la ciudad capital 28 a 30. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, se han presentado algunos eventos aislados de lluvia en Boca Costa y el suroccidente. El mapa de lluvia acumulada de este mes refleja claramente el déficit de lluvia que hemos mantenido especialmente en el departamento de Petén, lo que es parte de la franja transversal del norte del Caribe y oriente del país. En cuanto a lluvias para esta semana, tenemos posibilidad de lluvias de regiones del sur al centro del país acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Es importante tomar en cuenta que hay posibilidad de que se presenten tormentas locales severas en lugares altos, lluvia fuerte con actividad eléctrica, viento algunas veces con caída de granizo. Mantenemos entrada de humedad de ambos litorales y la posibilidad de que la primera onda del este se acerque al territorio nacional entre viernes y sábado. Esto es lo que tenemos para informar, les deseamos un buen inicio de semana.